¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, bandita? Espero que se encuentren muy bien, yo me encuentro demasiado bien. Y hoy estamos con un juego nuevo para el canal, el juego se llama Guesty, obviamente que es un juego de terror, más o menos como inspirado en lo que es el juego de PG, pues quienes conocen el juego de PG ya saben que es un juego de terror. Y hoy es el primer contacto, y aquí está Lalo Gamer, que no sé qué está haciendo, pero yo creo que tiempo restante, algo, es el primer contacto, entonces no sé qué tenemos que realizar, ¿qué es esto? Tenemos que encontrar algo, o tenemos que escapar de algo, entonces, pues no entiendo bien, pero vamos a ir a descubrirlos. Supongo que pienso que tenemos que buscar algo para salir en este bote. Ahora, ¿cómo me...? Ya, ya, ya me agacho. Ahí está, tenemos que encontrar algo, una palanca puede ser probablemente. ¿Esta palanca? A ver. No creo que sea esa palanca, ¿no? A ver. Nada. Uy. ¿Qué es esto? Vaya, es alguien que está ahí tirado, no sé qué es. Y tengo como un machete, no sé cómo ocupar el machete. A ver, con control me agacho. ¿Y cómo ocupo mi machete? No sé. Ese sí no sé cómo ocupar el machete, entonces está raro. Pero bueno, vamos a descubrir... Me veo súper, ¿no? Agárrame. Ok. Esto parece que puede ser usado para el barco. Oh, vale, 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 vale. Entonces vamos hacia el barco. Ya entramos de lleno, ¿eh? Ya entramos de lleno. Entonces, este... A ver. Me agacho. Y se lo doy al barco, ¿no? Me imagino. A ver, con uno. ¿No? A ver. Ahí está. ¿Cómo se lo voy dando? No sé. Supongo que aquí. Uy, alguien viene. Uy, ¿qué es eso? No, 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 no. Ah, ya, ya entendí. Ya entendí, ya entendí qué trata. Ya entendí, ya entendí. Ronda en curso. Tenemos que escapar, entonces, de... De estos chicos, ¿no? Bueno, de... A ver. Señores del juego. No, ahí está. Sonidos de la radio, sí. Ambiente de mapa, sí. Ya, ya, ya más o menos lo entendí. Entonces, lo que... Lo que sucede es que tenemos que encontrar cosas para poder llevarlo a... A... En este caso, al barco. Y así poder escapar. Vaya, 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 vaya. A ver. Todo está en inglés, entonces... Pues... Vamos a... Pues vamos a arriesgarnos. A ver qué pasa, qué sucede. Dejen a ver si está grabando esto, porque si no, no... Sería un... Ah, no, sí está grabando. No, sería oso que no grabara. Y estoy dejando el ambiente original. O sea, nada más lo único que quité fue el audio por lo de copyright. A ver, ¿qué es? Click para comprar. Ronda en curso. Imagino que ahora tenemos que esperar. Igual vamos a explorar un poquito. Me agrada cómo se ve el mapa. Me agrada cómo se ve... Todo. A ver. Por cierto, una... Una súper mega disculpa. Ya que no he subido videos de la serie que estamos haciendo. La de Robail, de Bonifacio. Y las otras series también. Se me ha olvidado una gran... No, bueno, no es que no se me ha olvidado. Sino que... Ahora he estado, este... Pues en lo de artes marciales mixtas, pues... Le he estado dando con todo. Entonces he estado... De aquí para allá. Luego lo de mis entrenamientos. Luego lo de... Lo de dar mis clases. Entonces... Sí se me ha visto un poquito... No complicado, pero sí cansado. No porque me aburra, ¿no? Sino cansado físicamente. Me desgasto un montón. Entonces sí me da mucho sueño. A ver, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 5. Voy con el capítulo 1. Para conocer. Vota por un capítulo. Vale, vale. Voy a votar por uno. Capítulo 1. Estoy en empate con el capítulo 3. Capítulo 4. A ver, estoy en empate. A ver, a ver, ¿quién vota por esta? Jugador, bot. Jugador y bot. Infección. Vamos a... Infección. Tal vez sea bueno. Y lo bueno es que hay diferentes formas, ¿no? Me recuerda, sí. Me recuerda mucho a Pidgey. Pero es como les decía. Es mucho desgaste físico. Y cuando yo termino, termino con mucho sueño. Ahorita ya me estoy como que ya... Adecuando. Pero sí las primeras veces. O la primera semana. Mucho desgaste físico. Ardepolis. It's not speaking up. Back home kit. Sale, vale. Ya comenzamos con... Sobreviviente. Estás... En esta ronda eres sobreviviente. Vale. Uh, el ambiente suena muy perturbador. A ver, aquí hay una palanca. Vale, vale. Oh, y esos sonidos. No, quita el sonido. Ahí está. Ya quita el sonido de la radio porque... Me parece que esa canción tenía copyright, ¿eh? Me parece. Sí, sí. Si no recuerdo. Entonces, a ver. Necesitamos una llave. Una llave, una llave. La puerta roja ha sido desbloqueada. Vaya ya, qué rápido. Uy. Qué bien ahí, qué bien ahí. Qué era. Ah, vale, vale, vale. Vamos a seguir a este chavo. Parece que él... Uy, qué es eso, qué es eso, qué es eso. No sé, pero parece que no se ha manifestado, ¿eh? Parece que es como un fantasma. Ah, no, ya, 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 ya. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Ay, no puede ser. ¿Cómo fue que me agarró? ¿Cómo fue que me agarró? No, no me di cuenta. Ah, no puede ser, no puede ser. Pero bueno, bueno. Estamos explorando. Igual y... Y así aprendemos. Esa canción que sonó al principio estaba muy padre. Pero lástima que me parece que sí tenía Cooper ahí. Una vez luego se lo pusieron. Y... Ah, y como les decía, entonces ya me estoy adecuando para poder grabar. ¿Y qué es esto? Isla del Comercio. Teletransportarse a otro lugar. ¿Qué será eso? No sé qué será eso. Vamos a esperar. A ver. Haz click para comprar. Ah, esos son como que los personajes, ¿no? Might. Ah, este se llama C.E.J. Vale, vale, vale. Me está agradando, pero... Como es el primer contacto, obviamente que yo estoy muy noob ahorita. Nivel 1, pachancito, a ver, sobreviviente. Y no, no sobreviví. Ronda terminada. Vale. Vamos a ver. Intermedio. Vamos a esperar unos cuantos segunditos para comenzar la siguiente ronda. Y pues bueno. Entonces, como les decía, ya me estoy acomodando para subir los videos. Otra gran disculpa nuevamente. Si no he subido y si les debo muchos videos. También en cuanto a gameplays, muchos. En cuanto a video reacciones, también. Y también, este... Transmisiones, demasiadas. A ver, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Voy a elegir el... A ver, el 6 se ve bueno. Igual y no, llegamos ahí, pero bueno. Ah, miren, Halloween, chapter 2. A ver, vamos a darle. Halloween. A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal está el de Halloween? Halloween. Se ve bueno, se ve bueno. Vamos a ver. 5 probabilidades de guestie. 2 poder de voto. A ver, un jugador. Ronda de reuso. A ver. Pues jugador, ¿no? Vamos a ver. A ver, a ver. Un bot. Puede ser también un bot. Sería interesante con un bot. Pero no está bien con un jugador. Igual nos toca y aprendemos. Uy, me gusta cómo se ven. Las gráficas se ven buenas. Nada más que yo le tuve que bajar un poquito. Las gráficas. Pero bueno. A ver. No sé quién sea el asesino. Ojalá y no seamos. Bueno, sería chido que somos nosotros. Somos 3 nada más jugadores. Me imagino que por lo de la... Que es muy temprano. Bueno, perdón. Es muy noche. La gente está conectando. A ver. Vale, vale. Que es 404. Una disculpa. También quité el audio. Yo quería poner un audio encima. Pero pues opté por no poner audio. Pero el problema es que todo tiene mucho copyright. Y ahorita YouTube está muy nena con todo eso del copy. A ver. Vale, creo que ya comenzó esta ronda. I guess. A ver. Tarda mucho. No sé qué están haciendo. A ver. Voy a leer. ¿Qué dicen los comentarios? No, creo que no dicen nada. No sé si esto se petó. A ver. Leyenda de... Debo de aprender inglés, chicos. Debo de aprender inglés. F. A ver. Como diría la chaviza. F. Sale. Ya comenzó. Esta ronda... En esta ronda eres sobreviviente. Probabilidad de ser gesticleta hay 3%. Vale. Agárrame. Uy, tengo la llave. Vale, vale. Parece que es una llave. No, es una llave. Todos tienen una llave. Ok, ok, ok. Acá hay una pala. Hay que buscar una puerta. Una puerta. ¿Qué es esto? No podemos. Necesitamos una puerta, una puerta. Una llave naranja. Necesitamos. A ver. Puede ser que sea acá. Sale. Vale, vale, vale. Ya, ya, ya. Abrí, ya, ya, ya. Abrí, ya, ya, ya. Abrí, ya, ya, ya. ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Agárrame. ¿Qué es esto? Vale, vale. Una palanca, una palanca. ¿Para qué servirá la palanca? No sé, no sé, no sé, no sé. Hay que buscar, hay que buscar. ¡Oh, acá! Perfecto. Bien, 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 bien. ¡Oh, vale, vale! La puerta azul ha sido desbloqueada. ¿A quién necesitamos otra llave? ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, hijo de eso! ¡Uy, hijo de eso! ¡Uy, hijo de eso! ¡No me ha visto! ¡No me ha visto! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Oh! Oye, me asustó. No, me asustó. No. ¡Qué sinvergüenza, me asustó! No, no podíamos escapar, obviamente. O tal vez sí, probablemente. Pero bueno. Déjenme conectar mi... Mi cargador de mi PC porque... No lo conecté, sino ahorita se me va a apagar la PC. A ver, ya vuelvo. Todos los van a escuchar mis... Mis movimientos por ahí. Aquí ya regresé. Ya regresé. Estoy acomodándome. Y... Vale, vale. Me gustó esta ronda. Ya la entendí. Ya le agarramos el hilo como está. Ya saben que para agarrar el hilo a un juego tienes que jugarlo por lo menos unas 4 veces, 5 veces o 10. Capítulo 4, Halloween Chapter. Me gustó este de Halloween. Lo quiero otra vez. Lo quiero otra vez. Quiero la revancha. Y... Ya muy pronto, muy pronto, esperemos, esperemos. Ya muy pronto tengamos un micrófono nuevo, bandita, para brindar todavía mayor calidad a los videos. A ver, infección. Jugador. Ah, jugador. Creo que sea por jugador, por jugador. Conviene más, tal vez conviene más. Bueno, no sé. Puede ser por un modo. Vamos a ver qué tal. Que bueno, ya saben. El primer contacto siempre como que eres muy omitir. Ah, vale, vale, vale. Puedes omitir todo. Esa ronda... ¡Uh! Vale, vale, vale. Soy el... ¡Oh, oh! Qué raro me veo, pero bueno. Eres guestie. Los inocentes obtienen unas 30... Unas 30 segundos de ventaja. Bien, vamos. Dos formas. Toca para jugar... Toca jugadores para atraparlos. Ok, ok, ok. La front puerta ha sido desbloqueada. Vale, vale. Podemos ya salir. A ver. ¿Ya? Yo todavía no. La puerta azul ha sido desbloqueada. Sale, sale. Ahí, ahí, ahí. Ya estoy acá, ya estoy acá. Voy, voy por ustedes. Voy por ustedes. No corran, no corran, no corran, no corran. Voy, voy. Aquí ya los di, ya los di. Agárralo, 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 agárralo. Sí llega, sí llega. Tengo que estar muy cerca de ellos, eh. Ya casi lo conseguía. Ah, puedo dejar trampas. Vale, vale, vale. Puedo dejar trampas. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, eso de dejar trampas está bien. Voy a dejar a Comantón. A ver. Pero parece que me están burlando. Parece que me veo muy noob. Me están burlando. Voy a ir por este, voy a ir por este. Es que creo que sí me llegan a ver, a ver. Ven para acá, ven para acá. No, creo que aquí esta ronda yo la perdí. Yo la perdí. Acomodé mal mis trampas. A ver, voy a ir por acá. Abre, abre la puerta. Sale, 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 agárralo, 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 agárralo. No puede ser. Tengo que ser mucho más rápido. A ver. Ahí está. Ya lo agarré. Ya agarré uno. Ya agarré uno, ya agarré uno. Ahora. No puedo dejar más, a ver. ¿Qué es eso, qué es eso? ¿Quién es este? Ya, ya lo atrapé. Ya atrapé otro. Uh, se fue un poquito difícil, ¿eh? ¿Quién me falta? Ah, la ya. Ah, está atrapado. Perfecto. Cayó en mi trampa. Sí puedes. No sé, me tardé, me tardé, me tardé, me tardé. Sí lo alcanzo, sí lo alcanzo, sí lo alcanzo, sí lo alcanzo. Creo. Creo, 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 creo. No puedes poner más trampas. Chale, chale. A ver, ven para acá, ven para acá. Solo falta uno. Es uno. Es uno, nada más. ¿No lo agarré? No puede ser. A ver. Lo van a conseguir. ¿Qué tengo que morir? Voy a hacerlo en primera persona, la verdad. Así, más fácil. Creo que en primera persona no voy a fallar. A ver. A ver. Uh, ¿para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Ah, ya, 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 ya tengo, ya, ya vi lo que planean. Este de acá me está burlando nada más, ¿eh? Pero ya lo tengo. No puede ser. Es que... O sea, el personaje se mueve un poquito lento. Y aparte tienes que cliquearle muy bien. Para poder escapar. Para poder escapar. A ver. No lo voy a seguir, la verdad. No lo voy a seguir. Qué flojera. Voy a, voy a buscar una. La puerta roja ha sido desbloqueada. Entonces. A ver. A ver, a ver, a ver. Tengo que ingeniar un plan. Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Bu, bu, bu. Ya casi lo conseguí. Oh, oh, oh. Ya vi a uno, ya vi a uno. Vale, vale. Tengo uno encerrado ahí. No sé qué está haciendo ahí, pero... Tengo a uno ahí. Y no puedo atacarlo. A ver. El flora ha sido... A ver. Este buh anda muy listo, eh. Agárralo, 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 agárralo. No puede ser. Me va, me va, me va a ganar. No quedan más trampas. Aquí me lo va a aplicar. Ya tiene la llave, ya tiene la llave, ya tiene la llave, ya tiene la llave. Entonces, aquí me va a burlar. Aquí me va a burlar, me va a burlar. Sale, 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 sale. Burlalo, 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 oh. ¡Ya, ya lo tenía! Ah, no puede ser. Ya, ya, ya fuiste, ya fuiste. Ven acá. Agárralo. No puede ser. No, no puede. A ver. Creo que lo único que lo hace muy complicado es eso de... Atraparlo porque tienes que quiquearle justamente, exactamente cuando estás cerca de él. O sea, no te da nada de ventaja. Entonces, esto es un poquito tedioso. Tengo que estar muy cerca de él. Ya, 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 ven para acá, ven para acá, ven para acá. Ah, qué tedioso es, qué tedioso es. Vale, vale. A ver, ¿por qué no puedo escapar? Este de acá es muy listo. O sea, sabe lo que tiene que hacer. A ver. A ver, a ver, ¿qué tengo que hacer? Aquí no tengo que hacer nada, a ver. Voy a cerrar las puertas. Igual y... Y me ha... A ver. Uy, ya casi lo mantenía. Este es el que me causa mucha más complicación. Tiempo restante. Todavía tengo tiempo, todavía tengo tiempo. Cuatro minutos. Vamos, 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 vamos. Es que tengo que atraparlo. Sinceramente está un poquito complicado. A ver. Ahora sí que me desespera, chicos, me desespera. No poder agarrarlo. Miren, miren, le doy. Y no lo puedo, no lo puedo agarrar, no sé, o sea. Le doy clip, le doy clip. Bueno, igual, nuevamente, como dice el juego, que está un poco en estado beta. Pero, igual, ¿eh? O sea, miren. Miren, miren, miren. A ver, a ver. Ahí está. Según yo, ya lo atrapamos. Ya atrapamos. Falta uno nada más, falta uno. El era el que se nos complicaba. Ahora, este... Ah, falta este. ¿Qué está haciendo? ¿Soy yo o esos son hacks? Hacks. No, eso es hacks. Eso es usar hacks. No se vale, eso no se vale. Eso no se vale. Así no vamos a ganar. No, así no vamos a ganar, chicos. No me imaginaba que fuera a ser eso. O sea, no me imaginaba... Bueno, que se pudiera hacer eso acá. Pero eso de volar, de flotar, eso son hacks. Aquí en China son hacks. A ver, vamos a seguir investigando. Igual tenemos suerte y lo encontramos. A ver, pasamos por acá. Pero ¿cómo hizo eso de volar? No sé. A ver. Ya ando acá. Aquí no hay nada más. La casa está muy grande. Igual nos ayuda para explorar. Faltan dos minutos. Y no creo que lo hayamos conseguido. La caja... A ver, ¿qué hay ahí? La caja de almacén ha sido abierta, pero... A ver, ¿dónde está? Ah, ya, ya está. Ah, miren. Miren cómo está volando. No. No, eso es horrible. Eso es horrible. Que haga eso, eso es horrible. Miren. No manchen. No, a ver, este... Voy a ponerle, este... No ocupes hacks. No ocupes hacks. A ver, palabra de honor. A ver, ¿qué dice ahí? Ay, Jalisco, no te rajes. Me sale del alma. Gritar por valor. Abrir todo el pecho. Hallar el grito. No ocupes hacks. Vale, ¿qué? 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 Espera, me dale que uses hacks. Qué horrible que hagas eso. Sí, sí. O sea, ya lo está diciendo también el otro. Haz enfadar mucho. Demasiado. Sinceramente, estaba jugando bien, pero al ver esto, es muy tedioso. Es muy tedioso. Es muy tedioso, es muy tedioso. O sea, está usando hacks. ¿Ya se dio cuenta el otro? El otro, bueno, el otro que está aquí, es mi... Ya este lo agarramos. Dan ganas de borrar el juego. La verdad. Vale, vale, a ver. Es que estamos como tontos siguiéndolo y hasta que me doy cuenta. Miren, ¿cómo está usando hacks? Ah, qué horrible, eh. Qué horrible. ¿Cómo se llama el jugador? No me acuerdo cómo se llama el jugador. Bueno, son números. 30, no sé qué. No, pues vamos a esperar, chicos. Vamos a esperar. Ya, ya no se pudo. A completar esto. No se pudo completar. Qué horrible. ¿Cómo se llama? A ver, jugador. No lo puedo ver. 30. 30, 700, no sé. 30, 724, creo. Algo así. Ah, sí. 30 por 7, 64. Ojalá y lo vean y lo veten. O sea, qué horrible. Qué horrible. A ver, ¿qué pusieron? Ojalá lo veten. Vale, yo me voy, chicos. Pero bueno, vamos a dejar hasta aquí este primer contacto. La verdad, está muy interesante el juego. Está muy chido. Está muy chido. Pero este, este Dios que usen hacks, la verdad, eso como detesto. Pero bueno, en fin, vamos a dejar el, este primer contacto de Guestis. Se ve muy, muy interesante. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Bye.